Labrador Systems acaba de presentar en el CES 2022 de Las Vegas este robot que tenéis en pantalla. Se llama Labrador Retriever y en realidad es una mesa robot cuyo objetivo fundamental es ayudar en el día a día a personas con movilidad reducida o problemas de salud. Estamos ante un robot móvil autónomo que puede hacer múltiples funciones desde responder a recordatorios programados hasta entrecarar un objeto preestablecido. Su propietario puede controlarlo de varias formas desde una pantalla táctil especial mediante el uso de la voz o mediante una app instalada en el smartphone. Labrador cuenta con el apoyo de empresas como Amazon, Alexa Fund, iRobot y la nacional Science Foundation. El objetivo es promover el uso de estas máquinas entre los dependientes que más lo necesiten, ya sea como asistencia a personas mayores o para aquellos que sufran problemas de salud. Un robot desarrollado específicamente para el hogar y cuya funcionalidad podría cambiar en un periodo corto de tiempo la vida de muchas personas necesitadas de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!